Se aprobó el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia en la legislatura provincial. 35 votos a favor y uno en contra. El Senado finalmente dio hoy el aval al proyecto para modificar el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia como en algún momento lo había pedido y reclamado el gobernador Rodolfo Suárez. Vemos que esta ley desde el Ejecutivo es una ley que es infinitamente superadora al actual esquema de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia que va a traer mayor celeridad y va a traer una justicia mejor que está todo ello enmarcado en los grandes cambios que vienen produciéndose a partir del año 2015 a estos tiempos que muestran los indicadores que estamos en una justicia, en el funcionamiento de una justicia infinitamente superior a lo que era la justicia de hace algunos años. En ese contexto, bueno, el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia que hace en definitiva esta ley es eliminar lo que se llama el forum shopping, que es la posibilidad de elegir el juez que la actual ley que ha sido derogada ahora permitía. Se baja al presidente de la Suprema Corte de Justicia a cumplir con funciones de juez que antes hacía a las veces de gerente del Poder Judicial porque no cumplía funciones de juez, no dictaba sentencias, salvo en casos excepcionales. Se aclara por ley cuáles son las causas que van a ir al Pleno de la Corte para evitar suspicacias, o sea, aquellas causas que van a ser resueltas por los 7 miembros del máximo tribunal. Y, por último, se eliminan lo que se llaman las salas especiales. Esto es, ya no hay especialidades en las salas, sino que cada causa que ingrese a la Suprema Corte de Justicia va a ser sorteada a través de lo que se llama un colegio de jueces. ¿Esto qué significa? Que de los 7 jueces del Superior Tribunal ingresa una causa, se van a sortear 3 para que entiendan en ello bajo el concepto de que los jueces de corte son los jueces que deben entender sobre todo el derecho. Funcionaron los poderes, el Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, que fue empujar, que se destrabara una discusión que no era de dos días, dos semanas. Se venía discutiendo hace décadas que la Corte no estaba funcionando como debía estar. Y esto se enmarca en una serie de cambios que venimos haciendo hace 7 años, que han mejorado el funcionamiento de lo penal, lo laboral, lo civil, el juicio por jurado y un montón de otros elementos que se veían complicados al momento de llegar a la Corte.